que no usen popote pero igual se sigue calentando el mundo no, que no usen popotes pero se trasladan en helicóptero que tiene una huella de carbono mucho más mucho más intensa de transportarte en helicóptero que usar un trinche popote es que es lo que me choca de los activistas multimillonarios, de, ay es que, no usen el carro no usen el carro, y, eh, tres vueltos después en avión privado, o sea, y aparte avión privado para un viaje que en carretera te hubiera tomado media hora, ¿no? en avión privado para irse de Los Ángeles a San Francisco o sea, en el mismo estado, vaya y son los que, no, no, no usen popote, bueno, creo que recientemente creo que recientemente, eh, Kendall Jenner usó también un avión para un, para un vuelo de, de tres minutos a Kendall Jenner precisamente la traen en salsa actualmente a algunos que opinamos así que ella se pone de, no, todo el tiempo, todo el tiempo está diciendo que, que tienes que ser más eco-friendly y ella yéndose en un vuelo de tres minutos tres minutos, o sea, ¿estás de acuerdo que tardas más en llegar al avión y subirte al avión que el vuelo? no, o sea, sí, 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 vaya teniendo avión privado, sí, este, es más cómodo y tardas menos que irte en una camioneta, eso es un hecho entiendo que sea más cómodo, pero igualmente tenés que llegar en un vehículo hasta tu avión, eso ya te tomó más de tres minutos no, sí, pero vaya, este, irte, por ejemplo, insisto, de Los Ángeles a San Francisco son unas cinco horas en carro pero ahí lo entiendo ahí lo entiendo y hasta yo lo haría si tuviera porque aparte no, yo si tuviera todo ese dinero por supuesto que lo haría lo cual es que no andaría diciendo no usen popotes y la chingada, no, no no soy hipócrita donde yo sí no lo haría es para un vuelo de tres minutos y lo que pasa es que es un vuelo de tres minutos pero tu opción es irte cinco horas en el carro prefiero irme en una camionetota que emita muchas huellas de carbono pero que yo esté ahí con películas Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV